De fondo Jay Garrick nos habla, este al igual que como lo estuvo Wally también está atrapado en el flujo temporal, él sabe que Barry logró salvarlo y tiene la esperanza para ser salvado también. Barry y Bruce siguen persiguiendo al Reverse Flash y Ovarth Thawne, estos le advierten que de seguir ese camino encontraría su propia muerte, pero Yovarth se encuentra confiado, con todas las veces que ha muerto se considera una paradoja andante, por lo que estaría seguro, el dueño del botón no sería rival para el Reverse Flash, un rayo se interpone entre ellos y Ovarth le recuerda a Barry todo el daño que le ha hecho, y que con este nuevo poder, el poder del dueño del botón sería invencible, mientras tanto una voz grita el nombre de Barry perdidamente, Bruce le advierte a Barry que esa voz podría ser real, como su padre, pero Flash duda de esto y le advierte a Batman que debía permanecer en la rueda cósmica, Thawne usaría sus nuevos poderes para viajar al pasado de nuevo y atormentar aún más la vida de Barry Allen. La rueda cósmica empieza a romperse, sin ella Barry no podría conducirlos en la Speed Force, Reverse Flash llega a su destino y Ovarth le dice a la entidad dueña del botón que lo ha detectado, su presencia, la estática, su inmenso poder. Le dice también que el Reverse Flash no puede ser borrado del tiempo, este sigue confiado de que su existencia es una constante y termina gritándole que se revele, vemos un destello y Thawne es asesinado inesperadamente. Los héroes oyen su grito, saben que es demasiado tarde, la rueda cósmica se destruye, la voz en el fondo se oye más fuerte, Bruce le dice a Barry que esta voz sería su única esperanza, la voz le dice a Barry que debe decir su nombre, Jay. Dubitativo Flash pronuncia este nombre y de repente esto libera al Flash original, con su poder Jay Garrick logra sacarlos de allí, llevándolos a la Batcave. Como Wally, Jay también pertenece a la continuidad Pre-Flashpoint, por lo que ninguno de los dos puede reconocerlo. Barry lo intenta, pero no lo consigue, Jay se une a la Speed Force, Barry no es la persona que lo ayudará a regresar. Así que todo vuelve al comienzo, los héroes saben que el caso está lejos de cerrarse, mientras no descubran quién asesinó a Reverse Flash. También saben que lo vivido no fue un accidente. Más tarde vemos a Bruce reflexionando sobre las palabras de su padre, ya que este le había dicho que no debía seguir siendo Batman. Por último vemos que Dr. Manhattan recupera el botón, mientras habla con Lori Juspatrick, Silk Spectre. Este le explica que lo que hace ya está predefinido y que todos son simples marionetas, incluso él. Hola, bienvenido al review de la última parte del evento del botón, crossover entre las series de Batman y de Flash. Recuerda suscribirte a este canal para ver más reviews de eventos actuales de Reverse. Este es sin duda mi número favorito en el crossover, ver a Reverse Flash morir desde su perspectiva, siendo testarudo, no escuchando a Barry. Me pareció fantástico. También me gustó la llegada de Jay Garrick y aún más que no haya sido Barry quien lo traería de vuelta. Ya quiero ver qué sucede con este personaje. Por otro lado, me parece interesante ver las secuelas que dejaron a Bruce las palabras de su padre. Ojalá esta preocupación se extienda más allá de aquí, ya que me parece que para esto fue lo único que sirvió ver Flashpoint en este evento. Dr. Manhattan sigue sin dar la cara y al parecer tendremos que seguir con la incertidumbre hasta noviembre, cuando llegará un nuevo evento titulado Reloj del Juicio, que parece vendrá para la serie de Superman. El arte de Porter tiene un mal comienzo aquí, pero termina de manera genial, mostrando gran nivel de detalle. Por lo tanto, a este título le doy una calificación de 9,7. Es agradable de leer. Y ese es el review. Recuerda que si te ha gustado este video, suscríbete para más contenido como este. Ya para finalizar, darte las gracias por ver. Like si te ha gustado. Nos vemos en la próxima.